Durante las dos semanas de manifestación por parte de los agricultores de las fincas Changuena y 3 del Cantón de Osa, la Defensoría estuvo pendiente de que las diferentes instituciones cumplieran su labor. Roberto de Prado, coordinador regional, indicó que estuvieron presentes y siempre al tanto del trabajo, verificando, por ejemplo, la labor del Patronato Nacional de la Infancia, el Ministerio de Salud y demás. Precisamente para ver cuál ha sido el abordaje que ha realizado el Gobierno Central y sus instituciones para la atención de estas personas desalojadas, viendo las condiciones humanas de las personas menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores que fueron desalojados por una orden del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a partir de la falta de ejecución de un desahucio administrativo. En eso somos muy respetuosos de las resoluciones judiciales, pero lo que se hizo fue brindar acompañamiento, a ver si tenían fuentes públicas de agua, ver cómo estaba el acceso a las ayudas sociales. El funcionario indicó que uno de los temas donde hubo descoordinación fue la elaboración del censo por parte del Instituto Mixo de Ayuda Social, ya que hubo una confusión con la ubicación de algunas familias. La atención que se iba a brindar era el pago de alquiler por unos meses a ciertas familias. También nos preocupó los censos, que no fueron tal vez los más adecuados en cuanto a las personas que estaban recibiendo, quiénes eran las personas que tenían algún tipo de permanencia en ese lugar. Otra situación que también nos preocupó fue la quema de algunos lugares donde estas personas vivían o los sembradíos que estos estaban produciendo y la afectación que eso les estaba ocasionando precisamente por la actividad que tenían tanto tiempo de estar realizando. Ahora que muchas familias regresaron a sus casas, la Defensoría estará pendiente de las decisiones gubernamentales. Las personas volvieron a ingresar otra vez a las fincas, en eso tendrán que ser las autoridades administrativas o judiciales, en este caso la administración activa, la que tendrá que definir el procedimiento y nosotros resguardar, en este caso, mediante el control que nos corresponde a nosotros de legalidad, la situación que se esté presentando para que no se vulneren o no se afecten derechos humanos de estas personas. El funcionario indicó que la Defensoría estará pendiente de este tema. El funcionario indicó que la Defensoría estará pendiente de este tema.